Jajaja Nunca ganamos pero la pasamos bien perron Uy wey que hay un team Ehhh bueno de hecho no es un team wey Creo que son como 4 Hola yo yo por otro lado wey esperate voy y de regreso No pues ya fui un carnal No es un team son como dos Hala wey son dos teams Dos wey no mames eso son poquitos Pero atrás de ti corre Xavid Atrás de ti porque fueron ahi todos wey Hacia donde vas tu Quítate puto Porque vas para allá Porque nada mas viene a recoger una mochila Jajaja Jajaja Oh me disparan Digo me golpean Andale Me va a bajar wey Me va a bajar a putazos wey Pues date en tu madre wey No mames No puedo wey No puedo darle con la pilla escopeta wey No le vi wey Que falso wey no mames Donde esta? Jajaja me va a bajar wey Estoy haciendo mi vida llame wey Ayudame wey Wey donde chingao los estas wey Ah ya lo mate No mames wey estas bien pendejo wey Que es una bala Jajaja Ah su puta madre wey No mames Mira wey Mira ya venia con el pinche palo mira wey Jajajaja Jajaja No mames wey No te le van a la escopeta wey No te le van a la escopeta wey Jajaja No mames wey Jajaja Estas bien wey no mames pinche mao Jajaja Pues es que ese wey para que me pegaba wey Jajaja Jajaja Para mi que lo mataste wey porque le gano la risa wey la neta Jajaja 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 Planeta wey Jajaja 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 Después de hablar a los asesines si No mames wey Jajaja 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 No mames Jajaja aquí no hay nada porque lo que haces tu Jajaja 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 No, me estoy jugando con benditas, aguanta Ah, vale La granada ¿Cuál granada? Cámara, güey Estoy curando, güey Ah, su madre, güey Ah, sí Ya me acordé, mi creo No, no, me quiero el puto El casco, güey Ah, hijo de... Bye Acá hay otro, güey Acá hay otro, güey Me esperé a que agarras todo, güey, para agarrar el casco No, mami Tengo balas de esta madre Pero que demonios Por ahora ¿Se disparan? Sí, güey, creo que sí era mi, güey No, güey, si entra me va a hacer mierda, güey No lo veo, güey, ahí viene otro, güey, caminando ¿Dónde? Güey, no agarré el casco Qué pedo conmigo, güey Acá a este lado justo donde estaba yo, güey A tu izquierda, a tu izquierda, chavit A ver Yo estoy aquí contigo, güey, para que no te espantes Por acá viene este lado Por aquí venía, güey Pues venía, güey, no mames El otro, güey, se fue, güey Vamos a ver metió Se ha metido las casitas que están aquí, güey El otro, güey Porque ya venía aquí, güey Se fue para 160, el otro, güey Me tienes que cuidar, chavit Ah, sí te iba a dar esto, güey Y la agarras Es que nada más te voy a dar uno, güey, no mames Ay, güey, la zona de bomba, espérate Espérate, güey, cierra la puerta No vayan a entrar unas chispas Mira, voy para acá, güey Voy a ver si puedo subir acá, güey O sea, que puedo, puedo Yo ya subí, güey Para corroborar que no hay nada Ah, no, ahí no, güey No, güey, pues es que no mames, güey Aquí cayeron todos, güey Bien acá, güey Bien pinches locochones, güey Ay, dame esa, güey No seas cul... Ok, la chingada Si no traigo nada, güey No traes, este, nada de arma automática Sí, güey, no trae nada por escopeta, güey De dos tiritos, güey, no mames No mames Acá hay, este, una mira, güey, de punto rojo si quieres, güey Sí, 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 la quiero ¿Dónde, güey? Aquí la estoy pisando Me escondo aquí, güey Vale, mi Dios Avancemos un poco, güey, porque estamos fuera de la zona Te hubiera dado la UCI, güey, maldita sea ¿No pensaste? Agustín, le desma, ¿cómo estás, hermano? ¿Cuándo bata el 5 o no sé? ¿Cuándo quieres, hermano? Creo que por aquí entra ese man, eh Que te dije que estaba por aquí, güey Sí, 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 güey Voy arriba a revisar Vale ¿No traes balas de...? ¡Ay, no mames! ¿Este pendejo es enserio? No, pues gracias, carnal, no mames ¿Este pendejo es balas de...? ¿De 5, las verdes? ¿Las de 5? No, güey Nada más traigo... Nada más traigo 18, pero me acabo de encontrar una M4, güey Yo también, sin balas Y me acabo de encontrar una acá, güey Ah, chingada, ¿a poco no lo agarré o no era? Ah, no, pensé que era un casco por dos, pero no era una estúpida mochila, güey Vale, chale, güey, no traemos nada, güey Pues por lo menos estoy vivo, güey, no mames Eso para mí, eso ya sabe a triunfo, ya, güey Oye, güey, ¿por qué no agarras altura, güey? ¿Qué, güey? ¿Por qué no agarras altura? A ver a quién ve Güey, la neta nos tenemos... Nos tenemos que rifar un tiro, güey, la neta, güey Porque no mames, güey No traemos nada, güey Necesitamos matar gente, güey, pa' lootearlos, güey Y la neta te dio que... Bueno, yo pensaba... Yo diría, güey, que deberíamos avanzar un buen tramo hacia adentro Porque ahorita que llegue la zona Nos va a dejar super afuera y bien lejos, güey No, güey, aquí ya vinieron a lootear estos objetos Mira, otra M4 sin balas, güey ¿Por qué dejan las balas, papis? Aquí hay una UMP, güey En el piso Ya traigo una acá, güey Una acá y la M4, güey No mames, otra vez Me cago en todo, güey Ay, corre, Chávez Güey, aquí... Aquí sí me parece que hay una pinche bomba, güey Las bombas ¡Órale! No mames, si nos cae una aquí encima, güey Si nos vamos a morir, güey Bueno, espero que no, güey Estamos a pinches alados No nos quedó tan lejos, güey Ya no nos quedó tan lejos el punto, güey Y vamos a correr, güey No, güey, por acá Por acá vi una nave, güey ¿Seguro? Sí, creo, güey O sea, vi como un carro, güey Sí, mira, ya ves, hay un carro ahí enfrente, güey Espero que no sea de nadie Espero no se enojar a alguien Espero no se voy a enojar a alguien que le vamos a robar la nave A la que pinche risa wey no mames A la verga Mientras agarras el carro yo voy a lootear Porque no tengo chaleco wey no mames No te vale verga wey bueno Si no mames A que chingon me saliste No saquee un loot Yo lo agarro Pues a ver que agarras porque no hay ni madres Que es lo que tu crees A ver Voy a soltar esto No traes una mira que te sobre wey No mames wey si nada mas te di la de Nada mas traia la de punto rojo wey Si ves un chaleco me dices wey Si wey Es que aqui esta muy oscuro no veo ni vergas No mames no hay nada wey Espera que creo que ese wey traia un chaleco Aunque se ha tocado wey Creo Ah el que mataron aqui Si Si Putz wey no mames Si Chaleco tocadito Esta bien Que pedo nos vamos tiene el carro wey Agua suave metete wey Si Aguanta creo que no viene para aca No wey creo que ese wey tambien viene looteando poco a poco wey Mejoramonos wey Y ahi viene Hijo de puta wey Ay no me jodas Putas bombas wey No mames wey Se paro ya Va por tu lado Se va a parar aqui si 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 Entra Lo baje Voy Aquí hay otro Muertos Muertos Voy a salir lentamente Mira aqui hay una mini 14 wey Ay no mames Y no le puedo poner wey Oh my god No mames Eran las bombas Ah No wey Metete Metete aqui wey Y lo peor de todo es que tenemos la zona Ahí viene la zona wey Me lleva la No puede ser wey Ay wey me entro el fuego por aqui Ya no mames ya estuvo cabrón Nooo Chal, sal por el carro, rápido, rápido, rápido Aguanta, no, 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 espérate wey Si no nos vamos a morir aquí wey Voy, voy, voy Ahora atropellame No, no, maneja tu, maneja tu Vámonos Bueno, pues le voy a quitar un SCAR a ese puto Oh my god, iré a jugar esa vez Si juegas H1, claro que si, claro que si Claro que si, colitax Arnold, mi hermano, como estas brother Bienvenidos, bienvenidos brothers Si, estamos meados por un mamut Esas parecen cacas de mamut Más bien De Godzilla De Godzilla Ya le andaba y dijo Puta madre wey Wey, pero es que no puedo wey No mames, no encuentro ni un pinche camino Mira Tan cerca que estamos de la puta de las horas segura wey Y ve, y ve otra vez Las bombas no mames, no mames Wey Wey, no mames wey Wey Wey, es que de verdad que no No encuentro ni un puto camino que no quede jalar wey Mira Espérate wey, espérate que me tengo que curar wey Vámonos, vámonos, así wey ya la chingada wey Wey, no tengo nada, no tengo, no mames wey No tengo pa curarme nada wey Pues ya salte de ahí cabrón ¿Tres botiquines tu wey? No No seas mamón wey A ver, déjame ver cuantas traigo wey No mames, nada más Nada más traigo 5 benditas wey Me cago en todo wey Me va a caer una puta bomba en la cajeta wey A por muerte wey Ay, ay, ay Ay, no me cago en la verga Por favor, por favor Por favor, por favor Oh, me bajo una bomba wey Esto me espante wey Gracias a mis coitax Todavía es moral Todavía es moral Y ahorita nos cayó aquí a los dos Que me cago en todo Si Cámara puto, no mames wey Pues si ya acabaron Nada más hay un chesco Para curarme wey Pues vamos a meternos a la zona wey Porque ya tenemos nada más un minuto A ver, aguantamos a ver si este pendejo Que nos deja caer aquí No mames wey Que culero Jejeje 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 Nos van a violar ¿Por qué nos pasa siempre nosotros todo lo malo wey? No lo sé wey Jejeje Son mamadas wey Jejeje Jejeje Nunca encontramos carro Cuando encontramos carro Las bombas lo destruyen Si no destruyen las bombas No hay por donde salir Puta madre wey Jejeje Llegamos a la zona con pedos Y nos caen bombas wey Jejeje 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 No mames wey Necesito algo para curarme wey Necesito algo para curarme wey Cúrense con hierbas del desierto dice Ignacio Jejeje ¿Cuáles hierbas? ¿Cuáles hierbas ves? ¿Eso es pasto seco? Ten wey agárralo tu wey Agárralo tu wey Si Ya se fueron se fueron No se porque presento que se llevaron nuestro buggy Jejeje Jejeje Es que estaba atorado Si wey Ellos si pudieron salir Estoy entrando aquí contigo eh Si 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 wey La mochila que traes que es este 3 Ah vale No mames ya no tengo ni madres Ya no tengo nada para curarme wey Wey Vámonos wey No hay nada ahi ya entrego ¿Ya entraste? Me cago Si de ahi vengo ahorita Pues hay que correr wey porque Eh ¿Y acá ya entraste? No nos quedo muy lejos no a quien ha entrado Ah no mames wey déjame las pinches benditas cabron Ten 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 Nada mas dame dos wey Nada mas dame dos Nada mas con dos y ya Ah ahi esta Vale Vámonos wey Vámonos wey Esto no pinta bien señores Esto no pinta bien Esto no pinta bien Llevamos un hora 34 manqueando horrible wey Aquí hay un vehiculo Aquí hay un vehiculo ¿Que dispararon? Como que senti wey el disparo wey Hay un vehiculo derecho si Nos disparan Aquí hay un buggy Y una combi Acá adelante Que hacemos buggy combi o que? Combi Si Tiene un disparan eh Si? Si 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 senti asi como que el madrazo wey No aqui junto a nosotros wey pero si No mames wey No tiene turbo de casualidad Falta que les caiga la vira encima de Ignacio Si No mames Si no mames No mames wey Se parecen a las combis de mi casa wey No seas mamon wey Y le pones el turbo ¿Cual turbo wey? ¿Paramos aqui o como ves? Tiene turbo Te apretas L1 Ah si wey Y acelera mas wey Espero que no nos violen wey No te asomes wey No mames wey Voy a buscar algo con que... Curarme wey No te asomes wey No te asomes wey No mames wey Voy a buscar algo con que... Curarme wey Pero la verdad... La verdad dudo mucho que haya... Algo aqui wey Ay no mames wey Si necesito la mira por 4 Gracias Acá hay botiquín se habituen Ay si wey no mames wey Lo que necesito ahorita son unos analgésicos wey Me duele la cabeza No mames wey No mames wey Che mamero Che mamero tu ¿Aquí lo tienen las casas estas de atrasito? Ajale Me estas insinuando algo Ah ya esta... No mames Y este que esta aqui Puta wey Es que los dos estan igual Bueno Te alojo todo Si quieres ve wey Si quieres ve wey Si quieres ve wey Si quieres ve purr Me mataron y se ve Que la chingada Esta casa llena de hierbajos Oh mira Me toca dispararte hijo de tu puta madre No mames No mames No mames wey No que puto falso wey No mames wey No te vayas a morir chavito por favor Que puto falso wey Sabes que ya me voy a largar de aqui wey Porque Estan alla en... Estan en 280 wey Mas o menos por alla eh Ok Hijo de puta wey Tu estas muy a larga va? Si wey traigo una por 4 Que me acabo de controlar ahorita Ay hijo de su puta madre Si me ve wey Como me ve? No se Nos van a flanquear wey Ahí por tu... Por tu izquierda wey eh Aguado Es que no lo veo wey Oooo Ya lo vi hijo de su puta Oooo Ya lo vi hijo de su puta Te va a agarrar la zona hijo de su pinche madre wey Tienes que correr ojete Uy nos quedan nosotros wey 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 Aguas aqui wey eh Ah wey wey Lo mataron por 5 wey Estan aqui en la casa wey eh En 305 wey wey Ok Wey quedan 5 con vida wey Esta es nuestra partida wey La neta wey Ah no se Como que no lo sabes cabron? Di que si Si Ale madre pinche actitud Voy a ver Acá atrás a ver si no nos flanquean Hay mucho campo acá Vinche chavis wey Porque la gente esta acá wey Ah Puta madre Es que el ese wey esta ya en la casa wey ¿Tras granadas? Yo tengo una granada Si wey wey Si wey pero No le voy a atinar wey No mames wey La verdad prefiero reservarla por si La necesitamos wey Es que creo que Es que el que esta aqui en la casa creo que esta solo wey No lo veo hijo de su puta madre wey No se que hacer wey No se que hacer wey Es que la neta no mames wey No quiero ni salir por el otro lado wey Ya lo vi Muerto wey Buenisima Me preocupa acá de este lado wey Dos contra dos wey Vamos a ver si si Donde cierra A ver si no nos gana la altura esos putos wey Aquí vienen corriendo wey De este lado chavis Acá, 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 acá Voy, voy, voy Flanqueo Muerto uno Queda uno Le aviento granada Ah si wey No mames wey Mi abuelito lo avienta Flanqueo Aguanta, aguanta, aguanta Flanqueo, flanqueo, flanqueo Va, 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 dale, dale Se metio, se metio, se metio Aquí esta, aquí esta No mames, cab Muy buena señores Muy buena la partida Alli estamos No mames wey Ah GG Ah ¿Cuánto te llevaste wey? Eh Tres Yo también wey Tres 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 Tres